Agradecerle, presidente, este gran momento para los que son ahora nuestros héroes. El Real Madrid, que ustedes conocen, que es un equipo el más popular de todo el mundo, con más de 400 millones de seguidores, tiene una fundación. Esa fundación está en 45 países. Y en una oportunidad que estuvimos allá con el presidente del Real Madrid, en donde fuimos todos los del Salón de la Fama, de fútbol, ahí con él, pues le pedimos que cuando hubiera oportunidad nos incluyera en la fundación para los niños mexicanos. Entonces, en los comienzos, que fue hace un año, nos mandaron a uno de sus estrellas, Roberto Carlos, campeón del mundo, a que diera una clínica. Pero los costos de traer a los maestros y todo son altos. Entonces, empezó con una idea que tuvimos, de que los niños más pudientes que acudieran a la clínica, pagaran un boleto extra para los menos pudientes, para que todos tomaran la clínica. Y fue un éxito. De ahí siguió una posibilidad de que para todos los menos pudientes de los centros comunitarios, que son las colonias más humildes, hiciéramos otra clínica solo para ellos. Fueron 3.500 niños y niñas. A la edad de 63 años, falleció Carlos Bremer, dueño del grupo Value. El empresario Regio había sido ingresado al Hospital San Brano, Gelion, el pasado martes, debido a un desvanecimiento derivado a complicaciones cardíacas. El empresario Regio Montano no solo destacó en los negocios, sino también por su apoyo en el deporte, que lo llevó a obtener el Premio Nacional de Deporte en 2016. Pero, ¿quién fue Carlos Bremer? El empresario nació en Monterrey, Nuevo León, el 1 de junio de 1960. Era padre de cuatro hijos y estaba casado con Adriana Ibarra de Bremer. A los 19 años, ingresó a trabajar en la Casa de Bolsa del Grupo Van País, en la familia Sada, y participó en la fundación de Abaco Casa de Bolsa. Por si fuera poco, el propio empresario acudió en mayo del 2023 a Palacio Nacional, donde jóvenes deportistas fueron reconocidos por el presidente López Obrador por el triunfo de la selección mexicana en el World Challenge de fútbol de la Fundación Real Madrid, donde Carlos Bremer agradeció al presidente por el apoyo, quien se mostró en todo momento contento.